El volcán Mayón en Filipinas está causando, por supuesto, todo tipo de vicisitudes para la gente que vive allí. 20.000 evacuados en las últimas horas, 20.267 personas fueron evacuadas por el riesgo que supone la erupción de este volcán que está provocando explosiones y fuentes de lava que mantienen el nivel de alerta en grado 3, según las autoridades filipinas. Por su parte, el gobierno contempla la posibilidad de construir centros de evacuación permanentes en la provincia de Albay, donde se encuentra el Mayón, ante las continuas erupciones del volcán más activo de Filipinas, que en 2018 y 2014 obligó a evacuar a decenas de miles de personas, según anunció ayer en una rueda de prensa el presidente del país, Ferdinand Marcos Jr. Ferdinand Marcos Jr.